y como todos los días ya sabe empezamos a abrir boca con esta de nuestras notas consideramos importante en algunas cosas curiosa pero mire yo le voy a compartir el día de hoy que la violencia vicaria es una expresión de violencia de género que busca dañar a través del uso de los hijos por parte de los progenitores la violencia de género se puede presentar de manera física psicológica sexual e institucional y tiene como objetivo dañar a la víctima en muchos casos incluso utilizando a los propios hijos o seres para lograrlo a esto pues último se le conoce como violencia vicaria considerada también la expresión más cruel de la violencia de género la violencia vicaria no sólo tiene una víctima a la mujer también y principalmente son víctimas sus hijas e hijos con el ámbito de causar daño a la preocupación a la pareja o expareja a este tipo de violencia el padre atenta contra sus hijas e hijos físicas y psicológicamente y en casos extremos son capaces de causarles hasta la muerte una situación complicada verdaderamente existen señales de alarma que pueden evidenciar que una persona ejerce este tipo de violencia de género hacia su pareja o expareja ante las más comunes destacan criticar a la madre delante de los hijos o permitir que otros lo hagan romper o dañar las cosas o pertenencias de los menores no administrarles adecuadamente los medicamentos necesarios en caso de aquí de que ellos lo requieran no cubrir las necesidades de los menores manipularlos para ponerlos en contra de la madre amenazar también a la madre con hacer daño a los menores o quitárselos y obtener información de la madre utilizando a los menores de manera dolosa esto es precisamente el problema de la violencia vicaria